Rundo al mar, agua de frío, viento azul, huevo de tío, su voz en el aire escribe tu nombre, y aquí tú de nuevo se formó. Y pensar que el tiempo te aguarda, que cuando empate al aire por las hojas vuelas a más. Y se activan esos días en juego, afilando sentimientos como un pan de orilla del mar. ¿De qué mundo duermas? ¿Dónde te puedo encontrar? No quiero orar, no quiero orar. No quiero orar. No quiero orar. Aguarda que cuando parta el aire con las olas, vuelas más. Y se afivan sus días en el cuerpo, afilándose al pimiento como cuando brilla el mar. Ve, ¿en qué punto tú duermes? ¿Dónde te vuelvo a encontrar? Cambian las olas de rumbo, pero tu vela, tu vela no quiere borrar. Y por más, quinto, ¿cómo puedo activar las suertes que guardan? ¿Cómo pedirle que vuelva? ¿Cómo pedirle que me lleves? ¿ SUSCRÍBETE對啊 Gracias.